Si al tratar de instalar Microsoft Visual C++ te encuentras con el código de error de instalación 0x, 802, 400, 17, es probable que el software esté dañado o corrupto. En este tutorial, te proporcionaremos una solución rápida y sencilla para resolver este problema de instalación. Estas instrucciones son aplicables a Windows 11 y Windows 10. Si encuentras útil este tutorial, te agradeceríamos que nos dé un me gusta y te suscribas a nuestro canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video